Saludos a su amigo Edgar El Salde del Pachonazo TV de Culiacán, Sinaloa En esta ocasión para saludar y felicitar a todos nuestros compañeros, colegas, músicos Que se la pasen de lo mejor hoy en su día Y que Dios los siga bendiciendo para que sigan haciendo música y deleitándonos en todos los momentos de nuestra vida Muchas gracias a nombre de Calderón Record Muchas felicidades, pasenla de lo mejor